Estoy pensando en ti Tú te fuiste Me dejaste solo Ahora escucha Y yo te quise, tú bien lo sabes Luego tuve en aburrecerte Todo eso tú y yo no son sinceros Ya no quiero volver a verte No siento nada, te panto diste Pa' meter mucho siempre que hablas Por más que trate de convencerme No me pido de tus palabras malas Mala maldita, mala, mala Es tu condición malo Malo maldita, malo, malo Es tu corazón mala Mala maldita, mala, mala Es tu condición malo Mala maldita, malo, malo Es tu corazón mala Suena la guitarra, suénala Mala maldita, mala, mala Mala maldita, malo, malo Mala maldita, malo, malo Es tu corazón mala Mala maldita, mala, mala Es tu condición malo Malo maldita, malo, malo Es tu corazón mala Es tu corazón mala Es tu corazón mala Es tu corazón Me está volviendo loco Escúchame, olvídame Quiero sentir tus labios No cambiarán Miren 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 Miren